Bien, y la noche de este lunes el Ministerio Público junto con la Policía allanaron las instalaciones de Saguapac, aparentemente por un problema de un funcionario nuevo de esa institución o de esa empresa. Anoche entonces, reiteramos, se llevó a cabo este allanamiento que consistió en el interés de muchos medios de comunicación y también de la gente de alrededor. Saguapac es un caso totalmente diferente, es un caso de índole personal con nombre y apellido el cual no involucra a los socios de Saguapac ni involucra a la institución de Saguapac. Lo que llama la atención y alerta es el hecho de penetrar, de transgredir las puertas de una institución cuando no es el nombre de la institución la que ha cometido este supuesto hecho delictivo. Saguapac es una persona con nombre y apellido quien es funcionario de una institución que tiene un domicilio, que deberían haber hecho en su domicilio sin duda alguna este allanamiento o deberían hacerlo de manera personal a él porque la denuncia es específica a una persona con nombre y apellido y no así a una institución de cooperativa de Saguapac. En este caso son dos temas totalmente por separados, pero no se pueden transgredir una institución, una cooperativa fuerte, sólida, transparente como ha mostrado Saguapac hasta la fecha en busca de un funcionario que ha podido cometer un delito de índole personal quien tendrá que enfrentar todos sus cargos ante la justicia, ante el Ministerio Público. Habrá que ver y ojalá que no sea un juego de gatos y ratones que se quiera tratar de amedrentar al sistema cooperativista, no queremos malpensar que ese haya sido el actual del Ministerio Público. Ojalá se llegue a la investigación, pero no es posible ni permisible que se transgreda una institución, en este caso de Saguapac, en busca de una persona que tiene nombre y apellido quien es quien posiblemente ha cometido este hecho delictivo.